Yo te traigo esta bomba Esta bomba es puertorriqueña Yo te traigo esta bomba De Begabala y de Santuces Esto es la parte de Puerto Rico Esta bomba yo la delico Esto es mi gente de Puerto Rico A la familia Pumperé Allá es un peazo Y de mi hija me pegaba 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 Thank you for being here Y de mi hija me pegaba ¿Han sahab, cómo está hoy en día y en qué forma el día de hoy en día? Sí, el día de hoy en día es a todos. Y ahora vamos a dar un beso con los niños. Pero eso es todo lo que hacemos en la historia de la familia. ¿Han sahab, en el año hemos visto que el día de hoy en día, y el día de hoy en día es el día de hoy en día. ¿Han sahab, qué tipo de hoy en día? ¿Qué tipo de hoy en día? ¿Qué tipo de hoy en día es el día de hoy en día? Creo que todos los tiempos de hoy en día, se nos han reunido con el día de hoy. Todos los tiempos de hoy en día, con el día de hoy en día, y siempre hay cosas que hay que hacer, que hay que hacer una comida especial. Pero más allá de eso, no hay nada. Creo que todos los tiempos de festivitas, o festivales o religiosos, hay que hay que hay que hay, hay que hay que hay que hay que hay. No hay que hay que, ¿Qué le dices a los niños? 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.